pero por ejemplo yo sigo escuchando las bandas pues de los 70's de los 80's, de los 90's porque me mueven porque son parte del soundtrack de mi vida, entonces cuando hacíamos música, cuando hacemos música que la seguimos haciendo, pues tratamos de hacer un soundtrack para nosotros, para decir güey esta rola la hicimos tal y fue después de no sé, entonces nos ha tocado la fortuna la bendición de toparnos con Rasek que dice güey yo me le declaré a mi morra con una canción de ustedes yo me casé con esta rola o yo apliqué pasión con aquella, entonces es para todo esa es la fortuna que tenemos de marcar la vida de las personas a través de la música y ahorita la seguimos haciendo y con el mismo fin de no pensar en dinero para que la creatividad fluya y nos importa madre si te gusta o no, la neta la hacemos porque nos gusta a nosotros y gracias a Dios no vivimos de la música y eso todavía nos da mucha más libertad creativa con madre oye hace rato nos estabas platicando de que tu jefe es músico y todo eso ¿cómo fue la respuesta de tu jefe cuando le dijiste voy a empezar a tocar metal jefe si yo quiero hacer esto de entrada cuando yo digo siempre hubo guitarras en mi casa y le dije oye papá quiero aportar que toque la guitarra no güey no 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 música no te metes a este pedo la que me enseñó a tocar fue mi jefa mi jefa también toque la guitarra y me dijo a ver güey te voy a enseñar una canción a ver si la armas y me enseñó la bamba y de ahí empecé fue la primera canción que me aprendí y la bamba entonces pues mi jefe también le han grabado artistas y mi papá es doctor y es artista pero también él lo hace que se fina ese lucro entonces él hace su libertad creativa y le han grabado pues regularmente le han grabado gruperos hay rolas hay una rola de mi jefe que se llama El Tejano que fue disco de oro de Eliseo Robles el tío Eliseo Buena Onda este y así ¿no? pues siempre estuvimos involucrados de alguna manera y del otro lado pues también el tema del comercio de emprender y todo y dedicarte a la música si es emprender si es entender el negocio y la banda que se quiere dedicar a la música tienes que ser un profesional o sea tienes que enamorarte del instrumento pero yo como recomendación es a ver si tu talento te va a atraer si esa parte económica para poder vivir de la música pero le tienes que echar eso corazón y todos los elementos para que se transmita con lo que estás haciendo no es un tú un data que le paren no mames si es que de hecho tú tienes que empezar a disfrutar lo que estás haciendo para que sea un espejo para la demás gente ver de que es un buen producto no es hacer un producto que sea para alguien cuando ni siquiera tú lo estás disfrutando yo creo exactamente por ejemplo últimamente digo tengo mis playlists ahí que luego te los paso no sé tengo uno que se llama este rock and roll y así y hay una banda que me gusta mucho que se llama beefy claro ok que es una banda inglesa no es de irlanda irlandesa es escocesa es escocesa que los vatos llenan el estadio de Wembley y no suenan acá pero esos vatos siempre han hecho música para ellos Bufaiders es otro que yo soy fan de mi top 5 este Metallica Metallica también tuvo su época donde quiso monetizar y hicieron el de load y dice que paso pero ahorita lo oyes y dices oye weu que buen disco bueno entonces pues yo creo que que si hay que escuchar música que te llene de espíritu y si es la música de los como se llama esa madre bélica bueno si te hace feliz está bien weu yo creo en lo personal que si tu llenas tu espíritu nada mas vas a proyectar osea no hay otra receta si tu le metes cosas chidas a tu vida desde las películas desde los libros desde lo como te vas educando tu corazón y tu cabeza pues lo que vas a producir es bueno si tu le metes pura mierda no vas a producir nada que valga la pena a lo mejor si es un éxito económico que lo que tu quieras y que le das la vuelta al mundo pues si el fin es el dinero pues es un fin que tiene fecha caducidad weu porque pues es la neta no y ejemplos pues hay un chingo